ventana informativa, ¿Verdad? Este para todos los amigos que se han conectado, para todas las personas que han escogido a Estados Unidos como el sitio para su segundas, su segundo país donde echar raíces y bueno, la idea de todos estos conversatorios es informar. En la información pues tenemos el poder, en la información podemos ver qué opciones tenemos y qué qué pasos tengo que tomar para asegurar que pueda quedarme aquí en Estados Unidos. Muchas personas pues sí han venido a consulta y no entienden esta cantidad de documentos que les dan, creen que uno de esos documentos ya significa que introdujeron un asilo, muchas personas creen que la cita que le que les dicen que tienen que presentarse una vez que lleguen al lugar de de residencia, esa cita con ese oficial ya es la cita con el juez y bueno, vamos a aclarar qué es lo que significa todos estos documentos que que me dan, ¿no? Que que recibimos cuando cruzamos la frontera y y nos liberaron, ¿verdad? Este entonces es importante saber que el gobierno actúa de la parte técnica, no se las voy a explicar porque va a ser un poquito complicado entender, pero sí es necesario que sepan que una vez que ustedes entran a Estados Unidos y entran por la frontera, hay varias maneras en que el gobierno los procesa, ¿verdad? Y dependiendo de esa manera como son procesados, les van a dar una serie de documentos. Anteriormente, toda persona que entraba por la frontera, obligatoriamente tenía que permanecer detenida, ¿ok? Y si la persona expresaba un miedo creíble de persecución o si el gobierno, perdón, encontraba después de una entrevista que esa persona tenía un miedo creíble de persecución, entonces la liberaba bajo un parol y luego esa persona entraba a Estados Unidos o o bueno, era liberada de 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 custodia y continuaba con su proceso en la corte de inmigración. Esto era bajo circunstancias digamos menos menos apuradas o menos complicadas donde el ambiente migratorio no estaba tan colapsado como como ha estado en los últimos años. En los últimos años lo que ha ocurrido con el con el flujo de inmigrantes de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y del resto de Centroamérica, lo que ha ocurrido es que las las autoridades de la frontera y autoridades de inmigración a agentes migratorios no se dan abasto en el procesamiento de todas las personas que han estado cruzando la frontera de manera ilegal y este sea lo veamos de una manera positiva o negativa pues el gobierno determinó que ciertas nacionalidades especialmente cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, eran personas que se entendían venían huyendo de persecución ya que o de las condiciones de vida ya que viven en países con régimen totalitarios, gobiernos totalitarios donde persiguen a las personas que no comparten la ideología del gobierno y para facilitar un poco el procesamiento de estas personas entonces digamos que saltaron varios pasos ¿no? este permitiendo la la entrada de la persona ya al país sin necesidad de de ciertas ciertas pasos que cumplir como sería una entrevista de miedo creíble etcétera etcétera. Entonces bueno a raíz de eso la persona una vez que entra puede ser liberada de dos maneras ¿verdad? o de tres maneras. La la primera manera que puede ser liberada la persona es con algo que se conoce como un salvoconducto o para hoy ¿verdad? Este no sé si vamos a ir poniéndolas. Ah ok vamos a verlo este ok. Tú me dices Guillermo el orden que tú deseas que te presente los documentos. Bueno no vamos a hacerlo de esta manera porque esa es la manera como ya tenemos la la presentación ¿ok? Ok. Entonces vamos a hablar de la primera manera en que una persona puede ser liberada de custodia ¿verdad? Entonces una vez que usted cruzó la frontera a usted lo ponen bajo custodia ¿ok? Bajo custodia de una agencia que se llama Immigration and Customs Enforcement ¿no? Customs Enforcement significa inmigración y y aduanas custodia de inmigración y aduanas ¿ok? El departamento de custodia de inmigración y aduanas se encarga de determinar qué personas en Estados Unidos que no tienen estatus legal tienen que ser detenidas quienes de esas personas pueden ser liberadas. La primera manera en que pueden ser liberados es bajo una orden de libertad bajo palabra o bajo su propio reconocimiento. Ese es el documento que tenemos aquí en la pantalla ¿ok? Entonces esa orden básicamente lo que le está diciendo a usted es que a usted lo consiguieron en Estados Unidos después de haber cruzado la frontera que usted no tiene permiso para estar en el país y por lo tanto debía haber sido detenido de acuerdo a ciertas regulaciones. Sin embargo se ha determinado este que usted puede ser liberado bajo su propia su propio reconocimiento. Entonces este bajo ese tipo o esa esa modalidad de liberación a usted le pueden poner ciertas condiciones ¿ok? Para que pueda mantenerse en libertad. ¿Qué condiciones le pueden establecer? Bueno una puede ser que le pongan un régimen de presentación entonces usted tiene que ir a una cita en en la zona donde usted va a a residenciarse a ubicarse entonces le van a indicar a cuál oficina de ICE usted va a tener que presentarse y el día y la hora y entonces usted ese día y esa hora usted tiene que ir o y si no puede si ese día va y no la tienen pues entonces le van a decir que tiene que escribe un email o llamar por teléfono para que le den una nueva cita pero lo importante es que a usted lo liberaron y esa liberación tiene ciertas restricciones o ciertas obligaciones. Una obligación puede ser que usted tenga que presentarse cada cierto tiempo, otra obligación puede ser que usted lo liberan y le dan una un un aparato un teléfono celular, le pueden poner un brazalete y entonces dependiendo del mecanismo o del del artefacto que le hayan dado entonces usted tendrá que cada cierto tiempo tomarse una foto enviarla o lo llaman por teléfono para corroborar dónde se encuentra o no puede salir de cierta área geográfica y por eso le ponen el brazalete. Lo que ha ocurrido con este tipo de 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 liberación es que después de la primera visita o si es una visita que usted tiene que ir personalmente el oficial la ve la o lo ve le pregunta dónde está viviendo, qué está haciendo y si usted ya tiene un proceso en la corte o sea que el gobierno ya está procesando su su determinación si se puede quedar o no ante un tribunal de inmigración, entonces el mismo oficial que la que lo está viendo, que se conoce como su oficial de deportación, le dirá cuándo tiene que ir a la corte, ¿verdad? Cuándo se tiene que presentar, etcétera, etcétera. Esta visita que usted hace con el oficial de deportación no debe entenderse como una visita o como una audiencia con la corte, ¿ok? No es una audiencia en la corte, no debe entenderse como que usted está en una en una en una corte y no entienda que esa visita significa que usted ya acudió a su entrevista con un juez de inmigración. Entonces hay varias casillas que entonces los oficiales irán seleccionando, ¿verdad? Ustedes ven ahí que tienen varias casillas y son las determinaciones por las cuales a usted le dieron la libertad condicional o o bajo palabra, bajo su su propio reconocimiento, y las distintas restricciones este que que usted tiene, que no puede cometer crímenes, que este no se no puede comprar armas, no puede asociarse con con pandillas, ese tipo de restricciones. Pero lo importante y lo que muchas personas confunden es que esa visita con el oficial de de deportación, muchas personas creen que es la audiencia con un juez y esa no es la audiencia con un juez. Entonces resulta que van a la a esta visita, creen que están en un proceso ya en la corte, creen que estos papeles significa que ya están pidiendo un un auxilio migratorio, y si van a solicitar asilo, y ya pasó más de un año desde que ustedes entraron a Estados Unidos, hasta cuando ustedes van a ver un abogado, y no ha, y y ustedes están pensando que que esta visita con con el oficial y este documento de alguna manera significa que ya lo están procesando, que tiene un caso abierto en la corte, y que simplemente está esperando que le llegue su cita para usted presentar su asilo, no, eso es incorrecto. Esto es simplemente un mecanismo de control que utiliza esta agencia para determinar dónde se encuentra la persona que entró de manera ilegal, qué es lo que está haciendo, dónde, dónde la dirección, teléfono, para que en caso de que el gobierno necesite ubicarla, entonces saben dónde buscarla, ¿ok? Entonces, esa es esta primera planilla, vamos a pasar para la siguiente, ¿ok? Esta planilla que tenemos acá se llama una citación o para comparecer, ¿ok? Si a usted le dieron este documento cuando entró, significa que el gobierno sabe que usted entró de manera ilegal y le está avisando que la van a poner o lo van a poner en un proceso de remoción ante la corte de inmigración. Como les dije al principio, anteriormente una persona entraba, era detenida, se le hacía un miedo creíble, si pasaba su miedo creíble, era puesta en un procedimiento de remoción. El gobierno, por la cantidad de personas que están entrando, no tiene la capacidad física ni el personal de hacer todas las entrevistas de miedo creíble para todas las personas que están cruzando la frontera. Así que determina, bueno, muchas personas, pues las vamos a poner ya una vez en la corte y esas personas se tienen que presentar, puede ocurrir que a usted le entregan este documento, el gobierno, los oficiales de inmigración se tienen que encargar por sus vías internas de hacerle llegar a la corte ese documento, no usted, sino el gobierno. Y muchas veces también por el número increíble de aplicaciones, de personas entrando, no hacen el proceso de la manera como deben hacerlo o no llegan a completarlo y quizás nunca llegue ese documento a la corte. Entonces usted se encuentra que le dieron ese documento, usted averigua con un abogado o con sus contactos, este, ah, mira, me pusieron, me pusieron aquí abajo, en la parte de abajo, le dice, este, no sé si logran ver en la parte de abajo del documento, ahí dice dónde le va a tocar la corte, qué día va a ser su audiencia, eso debería estar, eso, eso lo llenan ellos. Entonces usted ve, ah, mira, me están diciendo que tengo que presentarme en la corte en Miami, Florida, que queda en tal sitio, tal, en tal fecha, a tal hora. Entonces, en la parte superior derecha, donde dice, eh, file number, ¿ok? Ahí, este, eh, hay un número que es muy importante que ustedes sepan, ese es su número de extranjero, número alien, ¿ok? Y ese es el número por el cual usted puede llamar a la corte, usted da ese número y le dicen, eh, cuándo es su audiencia, este, quién es el juez que lleva su caso, inclusive usted también puede averiguar todo eso por el internet, este, llamando a la corte directamente, o inclusive con un número de información, que existe un número, un 800 automático, donde usted pone esos números que aparece en ese espacio, que dice, eh, número de caso, y le darán la información si usted está o no está en la corte. Si usted no está en la corte, al poner usted ese número, le va a dar un error, le va a decir, ese caso no aparece. Entonces, eso indica que usted todavía no está en la corte de inmigración. Ah, entonces, como les dije, si, si todo sale bien, el gobierno hace las cosas correctamente, y hace, transmite ese documento a la corte de inmigración correspondiente, entonces usted va a tener que ir el día pautado, a la hora pautado, en la corte pautada, en la corte indicada, en el espacio que les indique, que se les mencionó, y va a tener lo que se llama su primera audiencia, eso es una audiencia preliminar. Entonces, es importante que analicen ese documento, que revisen cuando entraron, si le dieron ese documento, porque esa es una citación para ir a la corte de inmigración. A muchas personas no se lo dan, ¿ok? Y a otras sí, y de esas que se los dan, muchos no aparecen en la corte, otros si aparecen en la corte, como que ya tienen una audiencia fijada. Entonces, ese, ese día que ustedes comparecen, ahí sí van a tener su primera audiencia, y si es, si es antes del primer año de haber ingresado al país, pues entonces tienen que manifestarle al juez, que van a solicitar asilo, deberían ir a esa audiencia ya con su solicitud de asilo preparada, ya el sistema es digital, muchas de estas solicitudes se pueden subir de manera digital, y, pero es importante que no falte, ¿verdad? También, inclusive si ustedes llaman a la corte y el caso no aparece, mi recomendación siempre es que vayan el día que aparece pautado en esa citación, porque usted nunca sabe si a última hora el caso llega a la corte, y si usted no se presenta, el juez le declara deportación en ausencia. Usted puede revisar esa decisión, ¿verdad? Pero tiene que tener justificativos de por qué, porque esa decisión tiene que ser, este, desechada, y darle nuevamente a usted oportunidad de presentarse, tiene que tener una, una excusa, digámoslo de esa manera, una excusa, una justificación para que el juez entonces, este, elimine su decisión de deportación en ausencia, y entonces le permita comparecer nuevamente, para que usted presente el auxilio migratorio que vaya a presentar. Entonces es importante que cual, que si usted tiene sus documentos a la mano, entonces analice si tiene este documento, llame a la corte, vea si tiene una cita, no tiene una cita, y esta cita es completamente distinta a la cita que aparecía en el documento anterior, que es la liberación bajo su propia palabra o reconocimiento. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, pasando. Guillermo, tú nos dices si cómo quieres que, que leamos las preguntas, Vanessa está pendiente de. Bueno, a mí me parece que, creo yo que si vamos a ir documento por documento, de repente si la persona tiene algo específico, ¿verdad? De ese documento, ok. Sería bueno, creo yo, atender la, la duda en ese momento, ya que estamos analizando ese documento que estamos, que, que, entonces si hay gente que tiene preguntas de los documentos anteriores, pues vamos a. Ok, excelente. Ya saben, muchachos, si tienen alguna pregunta, Vanessa Rosales está pendiente de lo que escriban en el chat, y pueden, de los dos documentos que ya el abogado ha revisado, si tienen alguna pregunta, porfa, coloquen su pregunta en el chat, que Vanessa, con mucho gusto, se las lee al abogado. Lianis pregunta si esto lo vamos a, a grabar. Sí, Lianis, esto lo estamos grabando en este momento, y luego, posteriormente, lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. Vane, ¿tenemos preguntas o algo así? No, hasta ahora no. Ok, entonces seguimos. Ah, Héctor va a estar pendiente de las preguntas del Instagram, Guillermo, oíste, cualquier cosita, también por allí te, te dejamos saber, ¿ok? Ah, ok, perfecto, perfecto. Eh, entonces, este documento que le pueden haber dado a ustedes, este es el típico documento que te dan cuando tú entras ilegalmente al país, y el oficial determina que tú eres expulsable porque no tienes una visa para ingresar, o entraste por el lugar, eh, entraste por, por el, no por un puerto de entrada, sino por un lugar que no está permitido, o sea, cruzaste la, la, la frontera, y te consiguieron, pues, en el, en el camino. Este, y, y lo hacen porque cada, cada, eh, Estados Unidos no tiene una práctica uniforme de cómo cada, cada centro de procesamiento, cada puerto de entrada, cómo procesa estas personas que entran de manera ilegal. Cada, cada centro tiene su manera de, de procesar a, a un, o a un ciudadano de otro país que entró de manera ilegal. Entonces, este documento, eh, yo creo que es uno de los más, eh, agresivos, ¿verdad? Porque es una orden de deportación. Este documento te dice a no, mira, eh, nosotros, eh, te encontramos, tú no tienes una tarjeta de residencia, tú no tienes una, una ciudadanía americana, no tienes una tarjeta que te permita entrar al país, entraste por donde no debías entrar, así que te conseguimos removible, eres, eres, eres removible de los Estados Unidos, y ellos firman esa, esa orden de remoción, y luego, eh, si no te expulsan en ese momento, y te liberan, ¿ok? Quizás la, la liberación, esto ya es algo técnico, la liberación que viene después se puede considerar como un parol, pero eso es algo de, eh, de otra, eh, algo, eh, de, 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 de otro saco, pues, digámoslo de esa manera, pero lo que ocurre aquí es que el gobierno primero te consigue removible, pero luego te deja entrar para que tú defiendas, eh, una situación, una, un caso de asilo ante la corte de inmigración. Entonces, eventualmente, esta orden de, de remoción, ¿verdad? Eh, va a ser eliminada, ¿ok? Y a ti te van a dar la oportunidad de defenderte ante la corte de inmigración, ¿ok? Este, pero es un, es un acto bastante agresivo porque ya están determinando que tú eres expulsable, o sea, que si tú no, si tú no te defiendes luego, no presentas un caso de asilo, esta orden está allí, y si te agarran, te detienen, por alguna razón, ellos pueden ejecutar esa orden y pueden, en teoría, expulsarte del país. Claro, en el caso de los venezolanos, es una orden que no es ejecutable, ya que como no existen relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno de Estados Unidos no te puede expulsar porque para que te expulse te tienen que aceptar en otro país, y como no existen relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno aquí no te puede montar en un avión para mandarte a un tercer país porque no existen vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, así que no hay manera de que el gobierno pueda expulsarte, ya que tendría que pedirle permiso, por ejemplo, a Colombia, a México, a Panamá, a a la República Dominicana, que te reciba, ¿verdad? Mira, este venezolano yo lo voy a expulsar, pero no lo puedo mandar directamente a Venezuela, así que lo voy a mandar hasta allá, y de allá, entonces tú te encargas de mandarlo a Venezuela, y y las naciones no, o sea, eso no es así de sencillo, pues tendrían ellos que tener un acuerdo de estos países con Estados Unidos, obviamente que hay algo monetario detrás de todo eso, donde pues ese país se encargaría de continuar el traslado del venezolano hasta hasta Venezuela, pero por los momentos no hay manera de que aún cuando tengas esta orden de expulsión, no hay manera de que te puedan expulsar, ¿ok? Entonces, bueno, muy atentos con eso, porque si recibes esa orden y no haces nada para recuperar o para para resolver tu estatus, ¿verdad? Vía asilo, ellos entonces en cualquier momento pudiesen detenerte, hacerte la vida muy difícil, y aunque no te van a expulsar, pero puedes pasar bastante tiempo en detención hasta que ellos determinan que te dejan, que te van a dejar libre. Vale, pasamos a la otra. Esta es la entrada, ¿verdad? Un documento de entrada que pues nosotros los abogados preferimos, ¿verdad? Cuando una persona se presenta en la frontera o en un puerto de entrada y manifiesta que necesita, que viene huyendo de persecución, este anteriormente pues había como una mini audiencia o un oficial de frontera donde la persona pues en el puerto de entrada le contaba sus problemas, por qué viene, por qué se presenta en el puesto fronterizo sin visa, sin nada, por qué necesita venir a Estados Unidos, y si se determinaba pues que había una una posibilidad de persecución o una necesidad por 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 vía humanitaria de que de que la persona tenían que dejarle entrar a los Estados Unidos, entonces se le da este documento que se llama un parol, ¿verdad? Que es un salvoconducto, y entonces la persona tiene una entrada legal a los Estados Unidos. una persona que entra por la frontera, generalmente no por el puesto fronterizo, sino cruzando la frontera sin permiso, para conseguir este tipo de documento debía pasar por una entrevista de miedo creíble con un oficial de asilo, y si el oficial de asilo determinaba que existía un miedo creíble de persecución, entonces la la persona podía ser liberada bajo parol, pero nuevamente con la cantidad de personas que se que están pasando o que estaban pasando por la frontera sur, este parol empezó a usarse, este generalmente con familias que venían huyendo, obviamente de persecución, y sin mucho protocolo, sin mucho miedo creíble, entonces les dan esta entrada generalmente, el tiempo de duración depende del tiempo que el oficial ponga en el sello, el máximo tiempo generalmente es de un año, pero la gran mayoría de los paroles que hemos visto es un par de meses, tres meses, dos meses, y usted lo puede renovar, pero nuestro, lo que hemos experimentado cuando hemos tratado de renovarlo, por aquí, por Nueva York o por Miami, por ejemplo, es que los oficiales dicen que tiene mucho trabajo y no pueden renovarlo, entonces se niegan a renovarlo, pero con este documento se pueden hacer varias cosas, este, bueno, número uno, puede usted pedir un permiso de trabajo, sin embargo, si es un documento que tiene una vigencia de tres meses, pues no tiene sentido, porque tres meses es lo que es el mínimo que se va a demorar el gobierno en procesar su solicitud de un permiso de trabajo, entonces va a perder el dinero, no le van a aprobar el permiso de trabajo, y así que yo, al menos que sea un parol que les dure un año, pues yo no perdería el tiempo en aplicar por un permiso de trabajo cuando el parol dura dos, tres meses, cuatro meses. Este documento también funciona, por ejemplo, si usted es una persona soltera, entró a Estados Unidos, o usted ya está casada o casado con un ciudadano americano, no habían podido conseguir una visa para que usted viniese al país, y se arriesgó a pasar por la frontera, y afortunadamente le dieron a este documento, pues usted puede entonces procesar lo que se conoce como un ajuste de estatus, ¿ok? Si es una persona que entró soltera, se enamora de un ciudadano americano o ciudadana americana y se casa, este, con este documento la persona va a poder obtener su residencia dentro de los Estados Unidos, sin necesidad de salir a un consulado de Estados Unidos en el país de que le corresponde, en este caso si es venezolano en Bogotá, si es este cubano, nicaragüense, pues en los consulados respectivos, este, pero con este documento no va a tener que hacer ese viaje, va a poder obtener su residencia permanente en el país, entonces es un documento que para ese tipo de trámites es, es bastante útil, ¿ok? Muchos clientes han intentado renovarlos por su cuenta y muchos han sido exitosos, ¿ok? Este, pareciera que los oficiales de deportación cuando es el mismo cliente que va y se presenta y manifiesta su necesidad de que sea renovado, pues ciertos oficiales de deportación se apian, digo yo, y lo renuevan. Es igual que cuando solicitan el pasaporte que uno, tú sabes, manda el email al oficial de deportación y pues muy fríamente le dicen a uno, ah, sí, yo le puedo dar una fotocopia de su pasaporte. Hay anécdotas de clientes que ellos van directamente y hablan con el oficial de deportación y en muchos casos el oficial le presta el pasaporte, que se para hacer un trámite, abrir una cuenta bancaria, pero creo que mucho de eso también, de esos problemas se disminuyeron cuando la gente empezó a entrar al país presentando solamente las cédulas. Entonces, muchos como que después que los primeros ya entraron y hicieron correr la voz, entonces, este, los que siguieron no presentaban pasaportes sino las cédulas de venezolanos, en el caso de los venezolanos. Este... Guillermo, yo recibí por WhatsApp el otro formato de parol que me enviaste. Tú decías que yo lo coloque en la pantalla para que se vea. Sí, claro, porque hay distintos documentos que evidencian un parol, ¿verdad? Este es como el común, este que tú pusiste acá, este... es el típico parol que... que te dan en el aeropuerto o que te dan en el... sí, básicamente, o en el puerto de entrada o cuando te aprueban un asilo. El sello, ¿verdad? Es... los sellos son... también lo pueden usar en hojas que ellos tienen que se llama interim parol. No sé si lo tienes a la mano. Ya lo... ya lo... ya lo voy a mostrar. Vanessa, tenías usted una pregunta mientras yo busco el... la foto del parol que me había pasado del... el abogado. ¿Van? Sí, hay dos preguntas. Una que hace que preguntan que si ese ajuste de estatus con el parol es siempre... puede ser siempre y cuando el parol esté vigente. No es necesario que esté vigente. Esa es la magia de este documento. Cuando tú ajustas estatus por, digamos, por matrimonio con un ciudadano americano, lo que importa es que la entrada al país haya sido... como... como dice la ley. Cuando tú entraste al país, te hayan inspeccionado y admitido o te hayan dado un parol. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona entra por la frontera, este... y es liberada bajo palabra, por ejemplo? Esa persona es liberada bajo palabra, pero esa liberación no se considera una admisión. Fue inspeccionada porque sí, el... el gobierno te inspeccionó, te tomó huellas, te reseñó, o sea, te tomó tus datos, pero cuando te liberaron, no te liberaron con un parol, con un servoconducto, sino que te liberaron bajo palabra. Entonces no hay una admisión, aunque estás entrando a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque estás dentro del país físicamente, pero técnicamente tú no... tú no calificas para un ajuste de estatus porque no has sido admitida o no te han dado un parol. Si el parol se venció, no importa, porque lo importante es que lo que lo que hay que resaltar es que para el momento en que entraste, te inspeccionaron y te admitieron con un parol. ¿Que el parol después se venció? Ok, no hay problema. Pero puedes ya ajustar estatus a un vencido. Gracias, doctor. Y hay otra pregunta que hace el público que es acerca de si el parol ya venció, aún así lo pueden renovar. Generalmente hay que intentar renovarlo antes que se venza. No he visto casos exitosos de personas que lo hagan después de... que se los den después de vencido. Pero nunca... esto no es algo que está escrito en una piedra, en una piedra, los oficiales de deportación tienen bastante discreción en la manera como otorgan los paroles, como los extienden. Entonces puedes ir a tocar la puerta a ver si el oficial de deportación te lo quiere renovar. Vale, Vane, la pregunta que habías visto por lo del WhatsApp de la y noventa y cuatro antes de yo montarle la foto al al abogado. Esa está en Instagram. Héctor, ¿la tienes tú en Instagram a la pregunta? ¿Escuchaste, Guillermo, lo que leyó Héctor? No, no, no escuché bien. Abre tu micrófono por allá, yo cierro aquí el mío, porfa. Disculpa, Guillermo, ya te repito. Vale. Ok, dice, doctor, tengo mi segunda presentación para el próximo año, igual mi corte, pero tienen fecha para después que vence mi I-94 Parol. ¿Qué pasa en ese caso? Es decir, pienso que la primera cita que hablo es la de ICE, creo. Sí, fíjate, este es un caso clásico, ¿verdad? De una persona que tiene, ya tuvo su primera presentación, le dieron una presentación para un año después, tiene su cita en la corte y le dieron un Parol, ¿ok? Entonces, esta persona tiene las tres barajitas que hemos, que estamos hablando, ¿verdad? Menos la liberación bajo, bajo reconocimiento, sino la, la liberación con Parol, o entrada con un salvoconducto. Este, si se vence tu, tu Parol o tu I-94, este, bueno, pues antes que se venza, pues puedes intentar renovarlo, a ver si el oficial de deportación quiere renovarlo. Tienes presentación en la corte, eso quiere decir que te han colocado un procedimiento de remoción para determinar si puedes quedarte en Estados Unidos de manera permanente o no. Allí es donde tú tienes que hablar con un abogado entonces y ver qué alternativas migratorias, qué auxilios migratorios, tú vas a poder presentar para, ante la corte y litigar ante la corte para que el juez determine si te puedes quedar o no en los Estados Unidos. Excelente, Héctor, ¿tienes alguna otra pregunta por Instagram? Ok, entonces ya Héctor no tiene otra pregunta por Instagram, yo te abro aquí el, el documento, Guillermo, este fue el que me pasaste por WhatsApp. ¿Se ve bien? Ah, yo lo veo bien, no sé si las personas lo están viendo bien, este. Vale, este es el otro modelo de Parol que tú me pasaste, Guillermo. Claro, ese es el modelo de Parol interino, ¿verdad? Porque probablemente el centro de detención donde la persona fue procesada ya no tienen el, la planilla I-94 que tenemos del lado derecho, ¿verdad? Entonces, esta es una alternativa a ese, a ese I-94, ese cartón, sí, ese, esa planilla del lado derecho y tiene la misma validez del, del Parol oficial o el documento oficial del récord de, de I-94 que es el que tú subiste hace un ratito, pues el que tienes ahí del lado derecho. Ese es el oficial, el clásico, el que le dan a los venezolanos cuando están entrando por el aeropuerto, cuando tienes un miedo creíble, ese es el típico documento que te dan, pero este otro también es válido y tiene las mismas funciones. Generalmente este dice un año de validez, ¿ok? Ya viene impreso en el papel y este pues viene con la, el nombre del alien, del extranjero, el extranjero tiene que firmarlo y abajo lo firma el oficial de deportación. Muchas veces a las personas les dan estos documentos, ¿verdad? Y después cuando van a su cita con el oficial de deportación, el oficial de deportación les quita este documento. Como dándole a entender, ok, ya no tienes parol, ya, ya no, ahora te vas a ir a la corte y es un acto básicamente simbólico, ¿no? Porque una vez que a ti te dieron parol al entrar, ya te dieron parol, no quiere decir que, que lo, el, el oficial te quitó el papel, entonces tú te quedaste sin el parol, bueno, te quedaste físicamente sin el parol, eso es verdad, pero, este, si tú guardaste una fotocopia de ese documento y luego tú inicias tu proceso de ajuste de estatus por matrimonio, ajuste de estatus del proceso de conseguir la residencia permanente en los Estados Unidos, es el, por eso que digo ajuste de estatus. Entonces, si tú inicias un procedimiento para conseguir la residencia permanente por matrimonio y tú tienes copia de ese parol, entonces no importa que el oficial de deportación te lo haya quitado, ¿ok? Tú igual presentas ese documento al, a, junto con tus solicitudes y se va a entender como que cuando entraste te dieron un parol, ¿ok? Pero, pero se ocurre bastante, este, los clientes cuando van a su entrevista, por alguna razón, pues, los oficiales, pues, yo digo que es un, ese power trip, ¿no? O sea, el que, ah, yo te quito los papeles y ahora, ahora te pongo en la corte y esto y aquel. Entonces, eh, sáquenle una copia, eso sí, y, o varias copias, y tengan, pues, su, 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 su juego de papeles a la mano por si los necesitan a futuro. Excelente. Para continuar con los documentos, Vane, ¿tienes alguna otra pregunta allí por el chat? Sí, Nazaré pregunta que si cuando salen con, bajo palabra o con el parol, introducen el caso en, en UCI, ¿se puede acelerar de alguna manera para estas personas obtengan una fecha de corte más acelerada teniendo ese parol? Eh, la fecha de corte y con inmigración no hay manera de acelerar este tipo de procesos, ¿verdad? Eh, si tú no tienes una fecha de corte, no hay manera de que tú puedas eh, agendar o o pedirle a la corte que te ponga una fecha, ¿ok? Es el gobierno quien se encarga de ponerte en la corte. Si el gobierno no te ha puesto en la corte, entonces tú tienes que estar pendiente porque en algún momento va, eh, o sea, aun cuando te hayan dejado entrar, tú no tienes un estatus migratorio permanente en Estados Unidos, ¿ok? Eso es importante también, o sea, muchas personas creen que porque los dejaron entrar, ah, bueno, ya yo entré, me van a mandar mi permiso de trabajo y ya yo no tengo que hacer más nada porque me dejaron entrar. Eh, no. No, eh, usted tiene que gestionar el auxilio migratorio que vaya a presentar ante la agencia que le corresponda, eh, a tiempo. Entonces, si tú, por ejemplo, la única opción que tú tienes es una solicitud de asilo y no te han puesto fecha en la corte, no sabes cuándo te van a poner, tú no puedes ir a la corte y decir, mira, aquí está mi solicitud de asilo, eh, recibanla y pongan una fecha. No es así porque el sistema requiere que sea el gobierno el que te ponga en la corte. En esos casos, pues, tú vas a tener que presentar tu auxilio migratorio ante la agencia que corresponda, la oficina de asilo, lo que sea. Entonces, no hay manera de acelerar. Ahora, vamos a suponer que, eh, tú introduces tu caso por matrimonio, por matrimonio, o por asilo, y lo introduces ante la agencia, ¿verdad? Tampoco hay manera de acelerar de que la agencia procese tu caso más rápido, ¿ok? Tú tienes que seguir los tiempos que la agencia dice que se demora y, y bueno, tener paciencia que, que bueno, ese caso va a ir avanzando de acuerdo a la velocidad de la agencia misma. Gracias, Guillermo. Vane. Hay algunas preguntas de, que el doctor ya conversó anteriormente, como por lo menos, que si con el parol pueden pedir permiso de trabajo, y creo que como la presentación quedará en la página de YouTube, pueden verla nuevamente para poder ir avanzando, no sé qué dice el doctor. Ah, bueno, podemos rápidamente, si pueden pedir permiso de trabajo con un parol, pero como les dije, se demora muchos meses, así que si es un parol por pocos meses, no, yo no le veo sentido pedir un permiso de trabajo. Vale, excelente. Entonces, gracias, Vane. Este, continuamos entonces con los documentos, Guillermo, ¿está bien? Sí, correcto. Vale, entonces ya hablamos del parol, continuamos entonces con el próximo documento. Ok. Este, el próximo documento que tenemos acá es un aviso para presentarse. Este, este formulario también ha, ha tomado bastante auge, ya que en vista de la gran, el gran número de personas entrando, ya los oficiales de deportación o los oficiales en la frontera, no pueden dar una fecha de presentación a la, a la persona, al extranjero, en el lugar donde se va a residenciar. Por ejemplo, usted entró por, por Yuma o entró por Eagle Pass y entonces allá lo liberaron bajo palabra, le dieron la hojita de presentación que vimos al principio y le dispusieron ahí a mano o en la máquina. ¿Cuál es su sitio de destino? Ah, Orlando, Florida. Ah, bueno, entonces usted debe presentarse en la oficina de ICE en Orlando, Florida, que queda ubicada en tal sitio, el día tal, a tal hora. Entonces, como ya hay demasiadas personas, entonces estas oficinas no se dan abasto. Entonces, este documento lo que te permite a ti es hacer una cita por internet. Ok. Entonces, tú ingresas la información correspondiente. Este, tú, ellos te dan una cantidad de, 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 de números que tú tienes que ingresar cuando haces la cita y entonces el sistema te va a dar, te va a arrojar una, una cita. Este, no se sorprendan si la cita es que si para el veinte, veinticuatro, para el veinte, veinticinco, para finales del veinte, veintitrés, porque así son, así son los tiempos. Entonces, para eso es que sirve ese formulario. Entonces, si le dieron ese formulario es porque entonces debe, generalmente este formulario viene acompañado con unas páginas que hablan de cómo hacer la cita, que tiene que ir a un website específico, este, y luego en ese website usted tiene que introducir la información que le pide. Ok. Entonces, vayamos a la siguiente, o no sé si hay preguntas de esto. Vane, disculpa que me fue a la siguiente. Vane, ¿hay preguntas sobre la planilla anterior? No, ha quedado una pregunta acerca de lo del paro. No, es una pregunta en general de unas palabras que el doctor dijo que dice así. Cuando se refiere a una persona que no puede ajustar estatus, si entró bajo palabra, ¿eso aplica para las personas con asilo que han pedido asilo? O sea, que las personas que hayan solicitado asilo bajo palabra no tendrían... No, no, el asilo, si una persona que entró por la frontera fue liberada bajo palabra e introduce su asilo, gana su asilo, esa persona sí va a poder ajustar estatus dentro de Estados Unidos, ya que es una de las excepciones que establece la ley para obtener la residencia permanente sin haber entrado de manera legal o con un parol al país. Así que no tiene que preocuparse, si usted gana su asilo, así haya entrado de manera ilegal y liberado bajo palabra, eventualmente también va a poder optar por la residencia permanente, pero bajo bajo el asilo, ¿ok? Gracias, doctor. De nada. Excelente, este creo que, déjame, sí, esta es la que sigue, Guillermo, la que sigue es la de la audiencia. Ok, este, entonces, esta es una audiencia, una citación que ya viene de la Corte de Inmigración, ¿ok? Esta, la cita, la, los papeles o los documentos que vimos anteriormente son emitidos por la agencia que les dije que se llama ICE, ¿no? I-C-E, este, que es Immigration and Custom Enforcement. Esta, este papel es una nota para, una citación para comparecer a una audiencia en la Corte de Inmigración, pero es emitida ya por la Corte de Inmigración. ¿Qué pasa? Quizás su audiencia, usted lo puede recibir por varias razones, quizás la audiencia inicial fue suspendida, ¿verdad? Y entonces la corte le manda esta nueva carta para que usted se presente en esa fecha. Puede ser que usted se presentó en la fecha original en la corte. Ese día usted fue sin abogado, no estaba preparado, entonces la corte le da una nueva oportunidad para que regrese a una nueva fecha con un abogado. Entonces le va a dar un papel de este estilo. Lo que pasa es que no veo muy bien las letéricas ahí, ¿no? Pero creo que dice, en este caso ahí dice individual, ¿no? No sé si en la primera hoja. Ajá, en esta. Ajá. Esta es la cita, en este caso, esta persona recibió ya una cita para una audiencia individual o final. Es la fecha donde su caso, su auxilio migratorio va a ser presentado, va a ser, este, litigado ese día, y ese día el juez toma una decisión. Entonces, si es una audiencia que no es individual, entonces en vez de decir a individual, diría máster, ¿ok? Máster o maestra, que sería preliminar, ¿ok? Nosotros usaríamos la palabra preliminar. Las primeras citas se conocen como citas preliminares, que es donde el juez se le dice qué es lo que se va a hacer. Ah, bueno, mire, señor juez, este, yo tengo mi cliente, tiene miedo de regresar a Venezuela, y él va a presentar una solicitud de asilo, o ya la presentó, aquí está, o la hace, se introdujo. Está el tiempo, entonces, bueno, ok, sí, ya la veo, perfecto, entonces, vamos a regresar, usted va a regresar con su cliente, tal fecha, y ese día vamos a discutir su caso. Entonces, ya usted sabe con ese papel que usted, tal fecha, va a tener que regresar a la corte. Si en el transcurso del tiempo, la corte necesita cambiar la fecha por X o por Y, le van a mandar una nueva citación como esta. Y todas esas cositas que dicen ahí, todos esos párrafos que hablan, son los avisos por ley que ellos tienen que darle, ¿ok? Entonces, por ejemplo, que usted tiene que presentarse, si no se presenta, lo van a declarar, ¿cómo se llama? Deportado en ausencia, que usted tiene obligación de notificarle a la corte de algún cambio de dirección que usted tenga, dentro de cinco o diez días, respectivamente, que usted puede estar representada como un abogado, pero bajo su, o sea, que el gobierno no se lo va a pagar. Hay audiencias que son en persona, o sea, que el juez le gusta que el cliente, que el compareciente y su abogado se presenten en la corte ese día en persona. Hay otros jueces que prefieren por videollamadas, ¿ok? O como ellos dicen, internet. Entonces, sea cual sea la modalidad, entonces se lo ponen aquí arriba, fíjense que aquí dice internet based hearing, ¿ok? Es decir que la juez o el juez prefiere que el caso sea virtual, o sea, que usted está desde su ubicación, con su abogado, en que este, la, el juez está en otro sitio y el abogado de gobierno está en otro sitio. Si usted prefiere ir en persona porque se siente más cómodo, entonces en este tipo de casos, cuando el juez establece la preferencia, usted tiene que solicitar por escrito al juez que usted prefiere ir en persona. Si la audiencia es en persona y usted y su abogado prefieren por internet, entonces lo mismo, va a tener que hacer una solicitud en la corte con bastante tiempo de antelación para que el juez determine si, si se la otorga o no. Si el juez se la otorga, entonces la audiencia ya no es en persona o por internet, sino por la modalidad que usted solicitó, ¿ok? Pero es importante que siempre mantengan a la corte informada de su nueva dirección, porque si por alguna razón le cambian la corte, ¿verdad? Se la adelantan, porque pueden, puede ser que la corte adelante la fecha y usted no notifica de, de su nueva dirección, usted no tiene abogado porque no va a contratar abogado, entonces la corte le va a mandar ese papel a la dirección anterior y si usted ya no vive ahí, no le va a llegar y si, si usted no está pendiente de chequear el internet, de llamar por teléfono a los distintos números de información, no se va a enterar que le cambiaron la corte y si usted no va a esa corte porque no recibió la carta, porque no informó a la corte de, de su cambio de dirección, entonces le van a declarar deportación en ausencia y va a ser muy difícil que usted pueda en ese caso reabrirlo, ¿verdad? Diríamos este, pelear esa decisión para que se le, le reabra en el caso y pueda continuar con su proceso, ¿ok? Excelente, vamos entonces con la siguiente, Guillermo, sé que no, no, no viene con el tema que estamos tratando, pero rapidito, la diferencia entre un master hearing y un individual hearing. Claro, 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 por supuesto. El master hearing, pues el master hearing es como la audiencia de presentación, una audiencia preliminar, ¿verdad? Ningún caso se, en la corte se inicia ya con una, con una audiencia ya final. Ah, bueno, mira, la primera vez que voy a ver al juez y ya tengo que presentar mi caso, ya tengo que llevar las pruebas porque es primera vez que veo al juez y ya tengo que no. Esa primera audiencia maestra es para uno decirle al juez, mire, acabo de recibir el caso, o si la persona no tiene abogado, mire, no tengo abogado, por favor, denme más tiempo para conseguir un abogado, este, pero siempre es como para notificarle a la corte qué es lo que se va a hacer y entonces si usted ya, usted va a esa primera audiencia con abogado, entonces el abogado se encarga de decirle a la corte, qué es lo que va a ocurrir, qué auxilio migratorio van a presentar, hay unos cargos que aparecen en Notice to Appear, en ese Notice to Appear, este, no sé si puedes regresar un poquito a la, a esa, a esa presentación, esa, ¿cómo se llama?, este, se volvió a la palabra, ahí la tenemos, ok. Entonces, eh, en este espacio que está en blanco, ¿verdad?, que ustedes ven aquí este espacio en blanco, eso y el gobierno, él le, le, le pone varias cosas, ¿no?, entonces varios, varios puntos, el, el gobierno llega y dice, este, este documento le dice a la corte, mire, eh, mire, señor juez, eh, esta persona que vive en este sitio, usted, eh, porque aquí arriba también va su dirección, ¿ok?, esa persona, eh, no las conseguimos en Estados Unidos, en el, entrando a la frontera de manera ilegal, entonces ellos chequean alguna de estas tres casillas que están en blanco, ¿verdad? Y entonces, en este espacio ellos dicen, ¿por qué esa persona debe ser expulsada del país, ¿ok? Entonces, lo que llaman alegatos, entonces, número uno, eh, los alegatos generalmente son los siguientes, esta persona no es ni ciudadana o nacional de los Estados Unidos, eh, número dos, esta persona es nacional y o ciudadana de Venezuela, eh, número tres, esta persona, eh, entró cerca, o por, eh, este, Eagle Pass, Texas, el día tal y tal y tal, sin estatus, eh, esta persona no fue admitida o no se le dio parol después de que fue encontrada en los Estados Unidos, entonces, por lo tanto, de acuerdo al artículo tal y tal y tal, eh, esta persona debería ser expulsada de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que dice ese documento, y el primer día en la corte, si va con un abogado, entonces, su abogado va a admitir lo que se llaman los cargos, lo cual es cierto, porque si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, porque si usted fuese ciudadano de los Estados Unidos, no estuviese en la corte de inmigración, ¿verdad? Este, es cierto que usted es un ciudadano de Venezuela, Colombia, Ecuador, de donde sea, ¿verdad? Es cierto que usted entró tal día, ahora si no es cierto, entonces usted o su abogado, bueno, su abogado dirá, no, esto no es cierto, este, mi cliente, eh, entró tal día, o esto no es cierto, mi cliente le dieron parol, ¿ok? Eh, pero, al final, todo igual termina en que, bueno, le dio un parol, su parol ya se venció, así que usted es removible, de todas maneras. Entonces, uno dice, sí, 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 a la mayoría de los cargos, y, y entonces, a, en ese momento, el juez le va a preguntar, bueno, y, ¿cuál va a ser el auxilio migratorio que usted va a presentar? Entonces, uno dice, bueno, yo voy a presentar asilo, eh, voy a presentar ajuste de estatus, si tiene parol la persona, y, y está casado con un ciudadano americano, esas son la mayoría, esos son los, los auxilios migratorios disponibles, pues, este, para una persona que pasó por la frontera e inmediatamente la pusieron en un proceso de remoción, ¿ok? Excelente, entonces, déjame ir hacia la parte donde estábamos, que nos habíamos quedado ya con el último documento, al menos de los que son más comunes para, para nosotros, Guillermo. Ok, este calling letter, ¿verdad? Este puede ser usado para varias cosas, ¿ok? No solamente, eh, esta es una citación para ir a la agencia, ¿ok? No para la corte, sino para presentarse, por ejemplo, una cita, usted tiene una cita con inmigración, eh, no con su oficial de deportación, sino una cita con, con USCIS, ¿ok? Entonces, por ejemplo, usted introdujo una planilla de ajuste de estatus, y requiere una entrevista, entonces, el oficial de, en la agencia USCIS, le va a emitir esta, este documento para que usted se presente. Puede ser también que el oficial de deportación los cite, ¿ok? Entonces, porque, eh, le van a dar un documento, eh, algo específico, entonces le dan una citación de esta, son poco, no, no ocurren tanto, pero también es posible, pero generalmente es una citación para que usted vaya a presentarse, eh, para un, un, una aplicación o un beneficio migratorio ante USCIS que usted haya pedido. Eh, no es para los casos de asilo, ¿verdad? Porque los casos de asilo tendrían otro tipo de citación, ¿ok? Pero es parecida a, a este tipo de carta también. Vale, excelente. Vanessa, ¿tienes algo por allí que leer en el chat? Sí, yo se pregunta, si tenemos parol vencido, ¿qué tipo de caso debemos tener en la corte para un ajuste de estatus? Bueno, usted no puede, eh, si usted, para tener un ajuste de estatus, usted tiene que, o haber ganado su caso de asilo, ¿ok? O, eh, estar haciéndolo por vía de matrimonio con un ciudadano americano o ciudadana americana, este, para poder ajustar estatus. Entonces, no hay manera de que usted simplemente por el hecho que le diera un parol, entonces va a presentarse en la, eh, va a llenar una aplicación de ajuste de estatus, este, para conseguir la residencia permanente. No, eso no funciona de esa manera. Eh, usted primero tiene que tener una razón por la cual le puedan dar esa residencia permanente. Espero esto ya ha contestado la pregunta. Vane, ¿tienes alguna otra pregunta? Porque Héctor, creo que tiene una por Instagram. No, por aquí ya. No, gracias. Ok, Héctor, cierro el micrófono. Sí, la pregunta es, eh, una misma persona, eh, dice que ha intentado verificar si tiene cita en la corte, que se presentó en Federal Plaza, pero solamente le daban cita o número a las primeras doscientas personas, que tiene grillete, y que no sabe cuál es su caso. No sabe dónde está su caso. Una persona que está en veintiséis Federal Plaza, le pusieron un grillete, no ha podido ver a su oficial de deportación, y no sabe dónde está su caso. Correcto. Ok, bueno, este, si tú, si tú no cambiaste tu dirección cuando entraste, ¿verdad? Eh, entonces, si tienes una citación en la corte, si no te dieron esa, no, ese notice to appear, ¿verdad? Cuando entraste, entonces, luego te lo tienen que enviar por correo. Eh, si no te ha llegado, entonces, quiere decir que todavía no tienes un caso en la corte. De todas maneras, es importante que tengan este número, es el 1-800-898-7180, ¿ok? Este, 1-800-898-7180. Ese es el teléfono de información de la corte, y ahí ustedes pueden determinar si tienen un caso o no. Vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Que este, voy a llamar, ¿ok? Excelente. Y entonces, para que ustedes estén familiarizados, ¿cómo es el sistema? Buenísimo. Déjenme, muchachos, colocar el número aquí en el chat, y el abogado Guillermo va a hacer una prueba para que ustedes. Entonces, primero es el 2, ¿verdad? El número de registro de extranjero, también conocido como el número A, comienza con la letra A, seguido por un número de 8 o 9 dígitos. Este número viene impreso en toda correspondencia del Departamento de Seguridad Interna y del Tribunal de Inmigración. Si su número A contiene 9 dígitos, presiona los números ahora. No incluya la letra A. Y si el número A contiene 8 dígitos, presiona el 0, seguido por los 8 dígitos ahora. Nuevamente, no incluya la letra A en el sistema. Entonces, aquí usted mete el número, ¿verdad? Usted marcó. Entonces. 2. 2. Ahí le repite el número, ¿verdad? Entonces uno le da el 1. 0. 10. Si está correcto. Y si está incorrecto, le da. 1 para confirmar o oprima el número 2 para entrar otra vez. Entonces vamos a hacer el número, ¿ok? Entonces. El sistema enseña su nombre como C. A. S. T. Entonces esta persona está en la corte, ¿verdad? O. R. Entonces le damos a 1. El 13 de enero del 2022. Si usted llegó recientemente y fue capturado entre puertos de entrada a partir del 28 de mayo de 2021, si se le inició un proceso de expulsión y se encuentra en el programa alternativo a la detención, por favor presione el número 9. Si no le aplica, por favor escuche las siguientes opciones. Para la fecha de su próxima audiencia, óptima 1. Su próxima audiencia preliminar es el el 2 de octubre del 2023. A las 10 de la mañana. Ese es el juez. Entonces, si cuando usted mete el número y el sistema le dice que no aparece, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba con un número que no aparezca. Vamos a ver. Este es un caso que sí aparece. Entonces, esta persona, si ve que pone los números y después dice, el sistema indica su nombre como C, A, T, T, ya usted está en la corte. O sea, ya su caso está en la corte. Ahora, si aparece esto, vamos a empezar nuevamente. Vamos a inventar un número. Súper agradecido por esos ejemplos, Guillermo. De verdad que sí. Do you agree the E-O-I-R, Automated Case Information System, to continue in English, press el número de registro de Jambor, también conocido como el número? Usted marcó. Dos, cuatro, cero, cero. El sistema enseña su nombre. Ah, este sí aparece. A, C, U, I, C. Si es que llego recientemente, inténteme nuevo. Si es que llego recientemente, inténteme nuevo. Vamos a... Si es que llego recientemente... Déjame buscar un número que no aparezca, porque esto lo inventé y la persona pone... Mira qué casualidad, exacto. Repetir 3, 3, 3, 3 muchas veces. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si eso funciona, sí. Él quiere hacer una prueba, muchachos, los que están con nosotros y los que van a ver esto ya luego han diferido. Quiere hacer una prueba metiendo un número de alguien que no tenga... Oh, my God. T-O-N-T-R-E Bueno, no estoy dando, déjame... Exacto, todos tienen corte, Guillermo. Todos tienen corte, wow. Estoy poniendo que si 3, 3, 3, 4, 4, 4. Pero bueno, básicamente cuando usted pone esos números y no tiene caso, entonces después que usted pone esos números, el sistema va a decir que no... Ese número no aparece en el sistema. Ok. Entonces, no aparecer en el sistema quiere decir que usted no está en la corte. Exacto. Y entonces ya sabe que no hay audiencia y si va a solicitar asilo, entonces tiene que hablar con un abogado para que entonces, o bueno, si usted se siente capaz de ver cómo introduce su caso de asilo ante la agencia correspondiente. Correcto. El hecho de que no tenga una corte asignada no implica que el tiempo pertinente para meter el asilo, que es un año, no deje de estar corriendo y deba ser igualmente su aplicación. ¿Correcto, Guillermo? Eso es correcto. Y eso es lo importante que también queremos que se lleven, ¿verdad? Esa información con ustedes que no tienen que esperar que le dijeron, bueno, que el oficial de asilo, el oficial de deportación, me dijo que, bueno, que tengo que esperar mi corte. Entonces, no tome eso como que, bueno, no tengo que hacer más nada. El oficial de deportación no es un abogado. El oficial de deportación no tiene obligación de decirle cuáles son los pasos, este, cuáles son los pasos que usted debe seguir para ver si se puede quedar aquí o no. Entonces, no, usted tiene que ser proactivo. Acuérdese que usted entró de cierta manera a los Estados Unidos, donde por principio, pues, el gobierno ya busca expulsarlo y va a tener que, bueno, ver si está en la corte, no está en la corte, ha buscado un abogado, si es que le toca preparar su caso porque está en la corte. Entonces, cómo hace para presentar su aplicación antes que se le cumple el año de haber llegado. Aquí es una muchacha que dice, si estoy en la corte y no metí el asilo dentro de un año, ¿qué pasa? Bueno, eso ya es algo que debes hablar con un abogado, ¿verdad? Lo que pasa es que tu caso está extemporáneo, el juez te lo va a recibir, pero no te va a otorgar el asilo, quizás te otorgue otro beneficio que se llama suspensión a la remoción, pero hay implicaciones en relación a eso, pero ya no, al menos que tengas una excusa, ¿verdad? De tu tardanza del año, el juez, por regla, no tiene por qué otorgarte la asilo. Perfecto. Mira, con estos documentos creo que repasamos al menos los principales, los más comunes que desde nuestra experiencia hemos visto y por supuesto también desde lo que tú nos aprobaste y nos dijiste que estaba bien para esta presentación. Vanessa, no sé si tienes algo más allí para leer. No, no hay otras preguntas. Hay otras fuera del tema, pero no hay acerca de las formularios. Ok. Sí, es importante que estudien bien los formularios que les dieron, ¿verdad? Todos esos documentos que recibieron, que no confundan la cita con el oficial de deportación con una audiencia en la corte, ¿ok? Eso es muy importante. El hecho que usted no tenga una cita en la corte pautada no lo exime de cumplir con los lapsos para solicitar algún auxilio migratorio si es que es necesario un lapso, por ejemplo, el asilo debe ser dentro del año. Y los oficiales de deportación no tienen por qué darle a usted orientación en qué es lo que usted tiene que hacer para poder quedarse permanentemente en los Estados Unidos. No deje de faltar a sus citas con los oficiales. Si usted falta una cita, no se toma la foto, no se presenta, no manda el email, ellos pueden buscarlo y volverlo a poner en detención por no cumplir con los requerimientos de presentación cuando fue liberado bajo palabra, cuando fue liberado bajo parón. La última liberación que no hablamos, pero que no es muy común en los casos de los venezolanos, es por bajo fianza, ¿ok? Bajo fianza quiere decir que usted estuvo detenido, el oficial de deportación no lo quiso liberar, ni bajo palabra, ni bajo parón, y eventualmente usted solicitó a un juez de inmigración que le diera una audiencia para presentar una solicitud de fianza. También inmigración puede pedirle una fianza para liberarlo, ¿ok? Todo eso también es posible, el oficial de deportación donde usted esté detenido, donde la persona está detenida, puede solicitar también una fianza como una manera de liberación, pero si pasa mucho tiempo pues si la persona está detenida, el oficial de deportación no quiere liberarlo, entonces también puede ser liberado con una fianza. Pero bueno, los papeles que discutimos, los documentos que discutimos, son los que generalmente reciben las personas, la comunidad venezolana que han entrado por la frontera y que entonces les indican qué es lo que tienen que hacer, si tienen un parol, si tienen una cita en la corte y los números que, el número de teléfono 1-800 que le facilitamos, le permite a usted determinar si usted impone su número de alguien que le dijimos también donde lo podía conseguir, determinar si tiene su caso en la corte o no. Correcto, la persona que le consultó sobre el destiempo del asilo pregunta que si una de estas excusas o razones extraordinarias por las cuales puede justificarse meter el asilo a destiempo pudiera ser el desconocimiento del proceso. No, la verdad es que esa excusa no funciona, ¿ok? Usted puede decir que no conoce el proceso, pero cuando le dieron esa carta que tiene que presentarse, en la parte de atrás dice que usted tiene un año para aplicar por asilo y esa falta de proactividad de ver cómo resuelve su problema, al menos que usted haya sufrido de una enfermedad que no le permitió buscar asesoría, estuvo en cama por mucho tiempo, ese desconocimiento del proceso no le va a servir como excusa. Exactamente. Con esto entonces, Guillermo, Vanessa, nos quedan diez minutos si tienes alguna pregunta o Héctor por Instagram si tienes alguna pregunta que se pueda leer. No, Héctor no tiene nada por Instagram. Vanessa, ¿tienes tú por acá? No, no hay preguntas. Vale, perfecto. Aquí hay una persona que, Kerli, Kerli hizo una consulta y dice que su caso no, efectivamente me dice que no está registrado. Bueno, entonces, Kerli, si tú vas a presentar un asilo, entonces sabes que tienes que presentarlo ante la agencia, tienes que hablar con un abogado para que entonces te oriente cómo vas a poder presentar si es un asilo lo que vas a hacer. Excelente, dejamos ahí en la pantalla para ustedes la información de contacto del abogado Guillermo Nolivos, nuevamente el abogado Guillermo Nolivos como ya lo hemos manifestado en varias veces desde el año dos mil dieciocho dona para nosotros cada vez que tiene la disponibilidad su tiempo para hacer posible este tipo de conversatorios antes eran presenciales hoy en día consideramos más efectivo hacerlos virtuales porque personas de otras partes no solamente en Nueva York se pueden conectar con nosotros pero con esto le dejamos saber él tiene su firma de abogados privados y ahí están sus números si desean contactarlos de igual forma y tomando en consideración lo que Vanessa comentó de que hay otras preguntas que no estaban relacionadas con el tema de hoy les invitamos altamente a verificar los videos que tenemos publicados en nuestro canal de YouTube si ustedes se van a las listas publicadas en nuestro canal de YouTube una de ellas se llama orientación sobre asuntos legales una de estas listas se llama orientación sobre asuntos legales en donde aparte de conversatorios previos que hemos tenido como ustedes pueden ver con el abogado Guillermo Nolivos están dos de los últimos realizados con el abogado Rebeca Prez en donde uno le explica cómo llenar la aplicación de asilo paso a paso página por página y otro cómo representarse a sí mismo ante la corte de inmigración si bien es cierto que se reconoce que no es un proceso sencillo de hacer también es cierto que debemos tener nuestro plan B porque independientemente de que tengamos o no un abogado contratado nuestro proceso continúa y va a llegar el punto en que tenemos que presentarnos ante la corte y siempre es bueno estar preparados para ello a pesar de que todo el material publicado en vía en su mayoría está en español tenemos una lista nueva que hemos colocado en inglés en donde tratamos de replicar los excelentes videos que uno de nuestros aliados más cercanos y más queridos como es la organización RIF publica en inglés esto para dejarles saber que también aquellas personas que de pronto no hablan español saben que acá pueden encontrar también videos en inglés bien resaltantes bien importantes publicados y elaborados por nuestra organización hermana y aliada como lo es RIF y si van al canal de YouTube de RIF allí van a encontrar muchísimos más videos relativos nuevamente le instamos con mucha responsabilidad y conocimiento de causa a tomarse su tiempo y chequear los videos publicados en nuestro canal de YouTube porque sabemos que esto si bien es cierto no los va a convertir en abogados o algo de un día para otro sabemos que puede ser de guía y orientación para ustedes y en todo lo que implica los procesos migratorios en este país con esto Guillermo te agradecemos nuevamente tus 90 minutos de verdad que apreciamos muchísimo tu tiempo que siempre te tomas para nosotros para nuestra comunidad y nada los micrófonos son tuyos Guillermo nuevamente bueno gracias por la invitación de verdad que yo disfruto mucho dando estas charlas primero porque siempre me mantengo al día este y como lo he dicho y no me canso de repetirlo la información es una herramienta importantísima especialmente en estos países donde se entiende pues que ellos pues la la manera como estas sociedades funcionan es que la información está ahí usted tiene que buscarlo usted tiene que obtenerlo usted tiene que movilizarse y entonces bueno para eso estamos nosotros acá los que ya tenemos más tiempo que ya hemos pasado por este sistema entonces que más este que ayudar a nuestros compatriotas que vienen llegando y que bueno tengan un chance de ver si si se pueden quedar acá y pueden echar raíces en este país de lleno de oportunidades pero me encanta siempre pendiente discutiendo temas nuevos vamos a ver qué va a pasar con esa reforma migratoria esa reforma de la ley de asilo no se sabe todavía que es una propuesta un poco un poco trompista muy muy al estilo Trump de de esa propuesta de este presidente y y bueno este gracias a todos por haber venido por tomarse su tiempo y aprender ver que como 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 avanza este proceso migratorio y bueno involucrarse más y más porque esa es la única manera que ustedes van a poder lograr una algo definitivo en este país este si eso es lo que les interesa obviamente excelente mira aquí dejamos para la persona que estaba preguntando tómenle fotografía esta lámina recuerden este conversatorio está siendo grabado y posteriormente publicado en nuestro canal de YouTube le instamos por favor no se queden con esta información compártanla con miembros de la comunidad para que ellos también estén informados al igual que ustedes Wendel gracias por ese recordatorio permíteme y rapidito aquí con Guillermo en línea abrirte el micrófono colocarte de co-host tenemos a uno de nuestros voluntarios que se está uniendo para que hagas el anuncio Wendel antes de cerrar esta esta que se está uniendo que se está uniendo